¿Soy bendecida? Sí, por eso me aseguro de siempre siempre agradecerle a Dios y a la vida por lo que me dan, sea o no sea lo que quiero, acepto lo que tienen para... Mi pero nunca dejo de luchar, ¿qué más puedo pedir? Tengo trabajo, salud, a mi familia y a una persona que me llena el corazón todos los días haciéndome más feliz, edit post.